Música Estamos en el Altitude Gym de Ottawa que tiene hasta 100 rutas de 45 pies y una super roca de 2000 pies cuadrados. Aquí, tanto expertos como novatos pueden practicar escalar en todas sus formas, en una actividad que representa unos desafiantes retos. Música Bueno, nosotros estábamos bastante, bastante, bastante tranquilitos porque estábamos en el otro cuarto en donde las paredes son altas pero no tan altas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y recuerda, aquí solo se aceptan sonrisas.